¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cómo empezamos este ejercicio en el amor del Señor para que este corazoncito vaya fortaleciendo? Amor, paz, paciencia en el amor del Señor, no en la yoga, no en el... no sé cuánto hay, todos los confunden las cosas. Hoy la paz, la paz, la paz está en el Señor, hermanos, con estos ejercicios vamos a ir viendo que no necesitamos ir a ningún lado porque tenemos al Señor y con el Señor lo tenemos todo. Y veamos cuál es nuestro ejercicio de hoy. Vamos, son varios. Primero, la palabra. Esa palabra que nunca, nunca, hermanito, nos debe faltar y que el Espíritu Santo nos ilumina. Y en Romanos 12, 9, mira lo que nos dice. El amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y apégate a lo bueno. Palabra de Dios. ¿Me cuesta entender esta palabra? Es muy difícil. Tengo que pedirle a un erudito que me la venga a explicar. Porque eso es lo que nos dice, que no leamos la Biblia porque es muy difícil, además es de viejo, tan antigua. Tienen que ser los libros de la nueva era de hoy que dice todo lo de hoy día, no es antiguo. Bueno, esta palabra es viva, eficaz, hoy, hace dos mil años, en dos mil años más, mañana, siempre. Viva y eficaz porque es la palabra que Dios nos dejó para enseñarnos, para mostrarnos el camino. No, no nos deja solos, ahí ya arréglasela como pueden, no, Él viene y dice, no tengas miedo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, sígueme. ¿Cómo no va a ser maravilloso, hermanos queridos? Y nosotros nos vamos a otro lado a buscar cosas que ni siquiera tenemos, ¿ya? Y mira, nuestro ejercicio de hoy es el ejercicio ocular, y veamos que lo que nos dice, busca solo hacer el bien a tu semejante, con tus ojitos, hermano. Ese ejercicio ocular que vamos haciendo el bien, mirando, llevando esa mirada de amor, ya, esa mirada alegre. No, echaba abajo, no, así, mirando, con desdén, hermanito. Es el amor sin fingimiento, el amor con mayúsculas. Ese amor que se preocupa del otro, no de mí, no egoísta, sino que necesita el otro, ya, y dice, apartémonos de lo malo, y apaguémonos a lo bueno. Esas personas que nos hacen bien, esas personas que siempre están llenas del amor del Señor, vamos con ellos. Y esa persona, Margar, que siempre yo empiezo, ¿cuándo me ha ido por mal camino? ¿Cuándo he hecho algo malo? Con esa persona que siempre me está llevando a lugares o a hacer cosas que no corresponden. Entonces, a orar por esa persona y apartarme, orar para que el Señor la ayude. Y decirle, ese camino no es el mejor, yo no te puedo seguir, ven, vamos por este otro camino. Y si no te hace caso, orar por ella y vamos por este camino de la paz y del amor, que hay tantas personas que pueden seguir. Y ojalá seas tú, ojalá sea yo, esa persona a la cual la gente quiere seguir, porque las llevamos por el buen camino. En el amor, construyendo, elevando, y no que sea de esas personas que digan, no, a ella no hay que seguirla. Habla bien, pero mira, siempre habla mal de otra persona, siempre anda enojada, siempre anda criticando. Eso no, ojalá, y si estamos en ese camino o caemos, Señor, ayúdame, levántame como levantaste a Pedro. Así que nuestro ejercicio ocular, un amor en nuestra mirada, en esa mirada llena de optimismo, porque está llena el corazón del Señor. Tanto tiempo que vayé, sin saber a dónde ir, ni siquiera en quien creer. No sabía, no sabía, no sabía qué hacer. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios en quien confiar. Más al fin, yo encontré, un amigo en quien creer, es Jesús, amigo fiel, junto a Él eternamente viviré. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios a quien confiar. No sabía que existía un Dios a quien amar. No sabía que existía un Dios a quien confiar. No sabía que existía un Dios a quien confiar. Prima.